Música Bueno, llevamos ya dos años reivindicando la falta de inversión y la falta de personal estructural que tiene este cuerpo de bomberos que gestiona todo el servicio de extinción de incendios y emergencias en toda Cataluña. Hoy hemos dado un paso más cuando el conseller dijo que no había una falta de estructura y una falta de personal en este cuerpo y debido a que no se pueden cumplir los mínimos de todos los parques cada día, lo que hace es sacar un decreto en el que obliga a todo el personal, a 2.400 bomberos en toda Cataluña, a aumentar en 102 horas más la cantidad de horas de trabajo que tiene que hacer todo el año el bombero. Entonces, debido a esto, se pone en peligro la seguridad de todo este personal que tendrá que doblar su trabajo en el caso de que hayan incendios, incendios de vivienda o todo, tendrán que doblarlo haciendo esta cantidad de horas más a cambio de no permitir nuevos accesos de nuevo personal en el cuerpo de bomberos. Para poner un ejemplo, el dinero que costará pagar a esos mismos bomberos 102 horas más es el mismo dinero que costaría que 138, 140 bomberos nuevos de nuevas incorporaciones entraran a formar parte de la plantilla. Entonces, si salimos de un fuego forestal después de trabajar 25, 26 horas, tenemos que dormir 12, pero seremos los mismos los que tendremos que ir luego. Por lo tanto, los mismos no pueden partirse. O sea, una cantidad irán a un sitio y otra cantidad a otro. En cambio, si incrementas el personal, sí que tienes más gente para ir a diferentes siniestros o a diferentes actuaciones en un mismo momento. Por lo tanto, es un poco un engañabobos todo esto. Y también que recae sobre la propia seguridad de los actuantes, que son los que los van a someter a más carga de trabajo. Este documento lo vamos a entregar por registro y lo pondremos en el Parlamento de Cataluña, porque ahora, esta mañana, el conseller va a presentar toda la organización de la campaña forestal de este verano en Cataluña. Esta huelga general indefinida, por primera vez en toda la historia de los bomberos, ellos tendrán el honor y el orgullo de decir que, por primera vez, los bomberos nos hemos visto obligados a convocar esta huelga general. Una vez el Gobierno diga cuáles son los mínimos de esta huelga general, se darán cuenta que son los mínimos de todo el personal que cada día está de guardia. Por lo que quedará demostrado, según creemos, la falta de personal que tenemos y de efectivos en toda Cataluña. A partir de aquí, también tengo que decir que, en el supuesto de que alguien pudiera hacer huelga y hubiera algún tipo de siniestro o algún tipo de actuación porque Cataluña está ardiendo en fuego forestal, o porque hay algún fuego en marcha, ningún bombero, repito, ningún bombero se negará a cumplir todo esto y lo que hará es acudir en masa a cualquier llamada que se haga y, evidentemente, no ejercerán su derecho a la huelga.